Entra en Terra, por si tienes un futuro negro o será un negro en tu futuro. Porque tienes algo que enviar o algo que recibir. Porque hay algo que celebrar o alguien con quien cuadrar. Por estar al día, listo y preparado. Todo con Internet. Con Terra. Terra. Internet más tuyo que nunca.